El Banco Popular y de Desarrollo Comunal brinda a su clientela y al público en general la información de sus horarios de atención para los días festivos y el principio del año 2021. Todas sus oficinas y servicios operarán en horario regular hasta el miércoles 23 de diciembre. Para el jueves 24 de diciembre, las oficinas diurnas atenderán desde su horario regular de apertura y hasta las 3 de la tarde. Para comodidad y más opciones para los clientes, el día 24 de diciembre también brindarán atención las oficinas vespertinas que se ubican en malls con un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde. La misma situación se presentará el jueves 31 de diciembre. Los clientes y la ciudadanía deben tener presente que el resto de las oficinas vespertinas ubicadas fuera de los diferentes malls estarán cerradas los días 24 y 31 de diciembre, por ejemplo la de Pérez Celedón. De lunes 28 al miércoles 30 de diciembre, las oficinas comerciales mantendrán un horario normal de atención al público. Por su parte, los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de diciembre, así como el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de enero, todas las oficinas, así como los cajeros de atención remota, permanecerán cerrados. Todas las oficinas del BP retornan a sus horarios normales de atención a partir del lunes 4 de enero de 2021.